Centro Dental San José Somos una organización con más de 20 años de trayectoria en el mercado odontológico. Contamos con un gran equipo humano y científico especializado en las diferentes áreas de la salud oral. Brindamos blanqueamiento dental, ortodoncia, prótesis, implantes y limpiezas, diagnóstico y prevención oral. Te esperamos en nuestras sedes ubicadas en Lima y provincias. Centro Dental San José Centro Dental San José